Entonces, si se acuerdan, cuando hablábamos de hiperfenil-alaminemia, se cortaba el metabolismo en un inicio, ¿verdad? Más o menos a esta altura, donde estaba enterrado un gen, el gen era fenil-alamin-igroxilasa, ¿verdad? Y a partir de eso ya no existía nada de esto. En un caso de los albinismos, sí hay esta fenil-alamin-igroxilasa, puede estar enterada en cierto grado, pero funcionando. Por lo tanto, continúa. Y la tirosina tiene dos caminos, irse a dopamina o irse a la 4-tiroxil-alamin-igroxilasa, el quirúrbico, ¿me entienden? Y entonces, si va a dopamina, tiene que transformarse en melanina. Y las tirosinasas, en este caso, en el albinismo, estarían enteradas. Y si no hay tirosinasas, no se transforma la dopamina en melanina. Y entonces, como no hay melanina, da la característica de la coloración blanca. Pero las líneas de síntesis de la melanina se complican porque tienen una línea en la cual pueden dar la feo-melanina y la e-melanina. La L-tiroxina se va a transformar gracias a la tirosina, que ya está más desgozando de lo que veíamos. Se transforma en toda esta que es la L-dopa. ¿Por qué? Por hidroxina. Di-hidroxifenil-alanina. La L-3-4-di-hidroxifenil-alanina. Esta también debe ser degradada por la tirosina para transformarse en L-dopaquinona. Y la tirosina también va a volver en e-melanina. La e-melanina va a ser el que va a dar con las coloraciones más oscuras y la feo-melanina en las coloraciones más libres. Se puede dar en cualquier especie viva como tal. Por lo tanto, la heterogeneidad que tenga en la especie va a valer mucho. En los humanos existen muchas pérdidas de coloración de la piel y demás, que pueden ser solamente aisladas de la piel y no tener que ver con la parte visual. Pero en la mayor parte, cuando se interviene este metabolismo en especial, se pierde también la visión. Pero se pierde la visión ¿por qué? Porque existen muchos genes, muchos tipos de albinismos involucrados con lo que va a ser el ojo. Por eso se llama albinismo óculo o albinismo ocular como tal. Y la cuestión es que los genes van a estar relacionados a la tirosina óculocutáneo, es por supuesto albinismo óculocutáneo, de tipos de diferentes tipos. La heterogeneidad génica hace que no solamente tenga la tirosina óculocutáneo, sino también otros genes. El más común para seguir la tirosina y el albinismo óculocutáneo número 1. Y dentro del número 1 está el 1 y entre el 1A y el 1B. Son mutaciones en los genes de la tirosina. Que no solo es una mutación, sino son muchas mutaciones que causan el mismo fenotipo. Pero ¿por qué se caracteriza el óculocutáneo? Primero que nada, como se ha perdido la coloración desde el pigmento de los melanociclos de TILIS, se va a ver más o menos así los ojos desde el punto de vista clínico. La mayoría de estas enfermedades son autosómicas recesivas. Acuérdense, ya les he hecho 20 mil veces a los que venían. ¿Qué es lo que son los recesivos? Los padres son autosómicos recesivos, ¿verdad? ¿Y recesivos que sí? La verdad es que le estás dando mucha vuelta. Mejor no vayas por los padres. Los padres son portadores y los hijos son enfermos. Puede ser tantas generaciones, ¿verdad? Pero ambos alelos deben estar afectados para que se produzca la enfermedad. Esa es recesividad. Cuando el dominante solo un alelo está afectado y se produce igual la enfermedad. ¿Me entienden? Muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa en el ojo? Se pierde la fobia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fobia, saben que en el centro de la retina, se concentran la mayor parte de los fotoreceptores en un lugar que es el dominafobia, ¿verdad? O la fobia frontal. Y esta zona es la que debería dar la mayor agudeza visual. Concentración, la luz se concentra en medio de la retina y los que van a tener los fotoreceptores más acumulados va a ser la fobia. Pero el daño que se produce en este tipo de albinismo es que la fobia se aplana. Y al parecer es el único animal o albinismo que se produce, es el humano. ¿Ok? Y los demás parece que no. ¿Qué pasa? Porque la fobia concentra la atención del reflejo de la luz y puede producir las imágenes por toda la capacidad que tiene de concentrar los fotoreceptores. Hace que se aumente el detalle de los objetivos donde uno puede verlos y hace que nuestro campo visual esté situado a nivel del centro. ¿Me entiende? Sin eso es como que estaríamos viendo como cuando quieren abrir los ojos y tratar de ver todo nublado así. Ellos como no tienen un lugar de centralización que es la fobia, miran todo nublado. Y no va a permitir que estas personas tengan una buena agudeza visual. Por lo tanto se deben corregir con lentes y demás cosas para poder ayudar a estas personas con los problemas visuales que vayan teniendo. Entonces, en otras palabras, estas personas carecen de fobia y la retina en la que está alterada. Esta visión periférica o la visión central se pierde y es como que toda la visión es como si fuera solamente la periférica. Entonces, los primeros problemas que van a presentar van a ser visuales. Obvio, cuando nacen no se van a dar cuenta de eso, porque no van a referir los mismos, ¿verdad? Pero lo que sí se dan cuenta es los cambios de coloración de piel y los cambios de coloración en el ojo. Pero hay un dato importante. Cuando le hacen el estudio clínico para ver con la luz los reflejos, ellos tienen una hiperreflexia. ¿Por qué? Porque les duele la cantidad de luz que va a entrar. Les provoca una molestia tan grande que se me deja un dolor. ¿Ok? Entonces, como no están presentes en los albinos, generalmente ustedes hacen el fondo de ojo buscando la fobia, y eso sí se puede hacer en los más chiquitos. Es difícil hacer el fondo de ojo porque se mueve. Pero ya los oftalmólogos son campeones para definirlos y poder hacer el fondo de ojo. ¿Han hecho alguna vez? ¿Ya han visto el fondo de ojo? ¿Es complicado o no? ¿Verdad? Hay que ser bien técnica para poder entrar ahí. De pronto, con el otro lado, con el adulto no es tan difícil. La presencia se le limita, ¿verdad? ¿Ok? Nuevamente se ha observado en primates superiores, como les digo, esta presencia. O sea, la ausencia de la fobia como tal. Pero más demostrado que está en lo que van a ser los humanos. ¿Ok? Bien, este gen denominado, o esta integración denominada OCA, se encuentra en el cromosoma número 11, en la región U1421. ¿Ok? Las mutaciones que puede tener este gen son varias, muchas mutaciones. Aunque algunas mutaciones tienen de todos sentidos. Entonces, estas mutaciones son demasiadas, demasiadas como para poder pensar. Pero o sea, está decidido que algunas mutaciones son más comunes que otras. Se ha establecido la relación entre lo que va a ser el fenotipo extremo con un fenotipo que no sea tan extremo. O sea, una mutación que altera la proteína de tal forma que no se manifieste para nada, va a dar una alteración completamente albina. Pero una proteína que se altere un poquitito y pueda tener cierta funcionalidad, va a dar una gradación de lo que van a ser los colores. Y va a ir siempre en relación a la disminución de la función de la tirosinase. ¿Ok? Si uno se pone a investigar los genes involucrados en estos, van a tener una cantidad de genes relacionados, más de 18 o 19 relacionados al albinismo como tal. Pero si se fijan, las mutaciones del albinismo OCA número 1 son las que más se han podido demostrar. Y son 296 mutaciones que pueden encontrarse aproximadamente, cuidado y ahorita están más, ¿me entienden? Aproximadamente en este gen que la tirosinase como tal. Estos son los tipos reconocidos de albinismo relacionados a un mismo fenotipo. O sea, no es, no es, no es, no es, a partir de ahora cuando ve a una persona así, no es decir, ¡ah, ese es mío! No. Hay que ver, ¡guau! Ese es albinismo. ¿Qué tipo de albinismo tendrá? ¿Será óculo cutáneo? ¿Será tipo 4? ¿Será 3? ¿Sí? ¿Ves? Que tiene relación, 4 por ejemplo, tiene mucho menos daño a nivel de la retina y de la fobia, como decíamos, que no está perdida por completo. ¿Por qué? Porque tiene todavía centralización, pero también está afectado. ¿Sí? Entonces, eso es lo principal. Hay otros que pueden llegar a la retina y de la fobia tipo 1, ya es una alteración en otra parte de lo que va a ser el ciclo de albinismo, que interviene en lo que va a ser el ciclo de Krebs. Si en este fumarátomo asentado, el ciclo de Krebs se le ha alterado. ¿Qué creen que vaya a pasar ahí? Una enfermedad mezclada con una enfermedad mitocondrial. Las enfermedades mitocondriales son asesinas. Destruyen y matan rápido a los niños. ¿Por qué? Porque la mitocondria es la base de la energía en los niños. Sin energía, ni siquiera hay división celular que tiene. Entonces, para que vayan a repasar, yo cumplo de tal vez en el examen. La quilosinemia tipo 1, la alteración de su proteína es, o de su enzima es, ahí les meto quilosina, peniabanina, y al final les pongo toda esta quilosinia. ¿Por qué se van a dar cuenta? Porque la tirosina, ese es un truco ya descubrió. La tirosinemia tipo 1, tiene el nombre más complicado de todos, si se fijan. Entonces, si se dan cuenta, cuando pongan tirosinemia tipo 1, es súper complicada su enzima, es esa, la que estén viendo ahí, que está, y además es una hidrolasa. Las demás no tienen la excepción de la tirosina, porque no es la tirosina. Por lo tanto, la segunda velocidad es la más pequeña. ¿Ok? ¿Cuáles son las características clínicas? Desde unis eficiencia hepática, cirrosa y bronquitis, neuropatías, y el olor, que bueno, esos olores eran desde el punto de vista clínico, ¿no? El olor para que va a tener, va a ser alcohol y bebida. Lo mismo que te decíamos, el líquido biótico tiene olor a semen de ballena. ¿Quién me ha ido a leer el semis de la ballena? Lo dejo a escribirlo, póngase a pensar en mis ojos. ¿Me han puesto a pensar en mis ojos? Yo decía, ¿qué diamantes te cobran en mis ojos? ¿Puedes desviar así? Bueno, clínica de la antigua, válida en el día de hoy, pues conserven. Y vayan transmitiendo. La tía 2M tipo 1, ya no está en el 11, está en el 11, son 15, 23, 25, y, miren cuál es sugerido. Se parece a la biotura de la femenina, la hidroxilasa, pero no, porque es hidroxilasa, sí, pero es la fumaril acetocetato, fumaril acetocetato, ¿ok? La tipo 2, es la transformación de la tirosina a 4-hidroxifenilpirúvico. Y esta también es hidroxilasa, pero es la tirosina. Ah, pues ahí entonces ya saben. Esta obviamente, ¿cree que sea más suave o más fuerte que la anterior? Más suave. Vamos, píjense. Más fuerte. ¿Por qué? Porque está más, más suave o más suave. Porque el ciclo ha sido alterado antes. Por lo tanto, si antes te llegabas hasta aquí, todos estos, para esta parte del ciclo, por lo menos hubiera tenido la defensa y hubiera tenido hasta cambios de coloración menores. Pero en este caso, ya se ha alterado casi desde un inicio. Por lo tanto, todos estos van a presentar tantos grupos importantes. Hasta que eran los espalmares, erosiones con males, fotofobia, como les decía. y lo más importante, relacionada a retraso unitar. Aunque esté en discusión, pero la mayor parte de sí está relacionada a retraso unitar. La tipo 2 está relacionada al GENGIS-Q2224, ¿ok? Tirocinidroxilasa o A. Otra de la tipo 3, que ya va bajándose, se da en cuenta, La tipo 1, tipo 3. Es la tipo 1, tipo 2, tipo 3. Ya te los despacho, ya te los despacho. ¿No ve? Ni dos minutos me perdonan. No te los despacho. Sí, vamos a hacer así como es que no. Ya, super. Gracias, gracias. Igual a 6. Tiene dos minutos más. Ya, gracias, gracias. La tipo 3 va a ser la transformación de la 4, hidroxifenil, al ácido homogénsico. ¿Saben? Han debido escuchar homogénsico, han debido escuchar una vez. Que esta ya es, si se dan cuenta, una oxidasa. Por lo tanto, si les pregunto de la hidroxifenil, va a ser relacionado a la oxidasa. Traten de memorizar no todo el nombre, porque no lo van a poder memorizar todo el nombre. Pero fíjense cuáles son hidroxidazas y cuáles son oxidazas. En el parcial les voy a poner dos o tres preguntas relacionadas. A este ciclo, a este ciclo que están viendo ahí. Así que ya pueden ganarse fácil dos o tres preguntas. ¿Ok? La tipo 3 va a tener hipertirocinemia, función hepática normal y retraso mental ocasional. El retraso mental, la mayoría de estos, va a estar determinado por el momento en que diagnostiquen esto. ¿Entienden? Si es más temprano, menos retraso. Si es más tarde, no hay retraso. ¿Ok? Y el tratamiento según las dietas que se vaya dando. Relacionada, ya hemos dicho, la 12 de julio. Ya, hasta ahí vamos a hablar de mi día. Vamos a continuar la siguiente clase con esto, sistema de transportes alterados. Estas tres sí son comunes, principalmente el pangón. Estas, de aquí voy a cortar algunas. Este jardín la vamos a mencionar nada más. Sistinuria, pangón y aconuria son las tres que quiero darles para terminar. Tenemos más desiguales para esas tres enfermedades. Adiós.